Ahí está la gloria, ahí está la gloria, ahí está la gloria Vamos a cantar esta alabanza, dice Él es mi Rey, por cuanto yo le amo Él es mi Rey, no hay otro como Él Todos los días alabanzas y yo le canto Aleluya, Él es mi Rey Vamos a cantar esta alabanza, dice Él es mi Rey, por cuanto yo le amo Él es mi Rey, no hay otro como Él Todos los días alabanzas y yo le canto Aleluya, Él es mi Rey Él es mi Rey, por cuanto yo le amo Él es mi Rey, por cuanto yo le canto Todos los días alabanzas y yo le canto Aleluya, Él es mi Rey Él es mi Rey, por cuanto yo le canto Él es mi Rey, por cuanto yo le canto Él es mi Rey, por cuanto yo le canto Él es mi Rey, por cuanto yo le canto Él es mi Rey, por cuanto yo le canto Él es mi Rey, por cuanto yo le canto Todos los días alabanzas y yo le canto Todos los días alabanzas y yo le canto Aleluya, Él es mi Rey Cada paso que das por la terca en que vas hay un Dios Cada paso que das por la terca en que vas hay un Dios Lance, Lance mehr Vé, Dios te ve, mira bien el camino donde va, vé, Dios te ve, y callar, ojalá, ojalá. Después de la tormenta, viene la calma, viene la paz, ya Cristo no sabía, así tú lo olvides, Él te lo da. No importa que de mí yo me, me alegro, me alegro, me alegro. Viendo un beso, te ha dejado lo que es la que fui. Ahora danza, danza a mi mano Ahora danza, te lazo en este mar Ahora canta Ahora canta, te lazo en este mar ¡Qué felicidad! ¡El Evangelio por el Señor! ¡El Evangelio! ¡El Evangelio por el Señor! ¡Qué felicidad! ¡Viva la gloria! ¡Viva la gloria! ¡El Evangelio por el Señor! El Evangelio es poder de Dios 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 Juego 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 de Dios